¿Acepta como esposo al comandante Martínez? ¡Dalila! ¡Javier! ¡Mi amor! ¡Regresaste! ¿Qué pasa? No puede ser, me ausenté siete meses ¡Siete meses, Dalila! ¡Y te encuentro así! ¿Y si me ayendo a casar con el sargento? ¡Mi mejor amigo! Nosotros pensábamos que tú... ¡Tú, tú, tú! ¡Cállate! ¡No me toques! ¡Te pedí! ¡Te pedí que la cuidaras! ¡Pero ya veo cómo la has estado cuidando! ¡No me toques! ¡Te digo que no me toques! Javier, por favor ¿Saben qué? Olvídense que existo ¡Y sean muy, muy, muy felices! ¡Adiós! ¡Por favor, escúchame! ¡Javier! ¡Javier, por favor! ¡Escúchame! ¡Javier! ¡Javier! ¡Todo esto te hago la implicación! ¡Por favor, muere! ¡Javier! ¡Véndeme el tipo más fuerte que tengan! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier, eres tú! ¡Has vuelto! ¿Es en serio, don Hernán? ¡Pero hasta usted me ha olvidado! ¡Como todos aquí me han olvidado! ¡Pero hasta... ¡Hasta mi novia! ¡Se metió con mi mejor amigo! ¡Y los acabo de ver! ¡Que se iban a casar! ¡No, no, Javier! ¡Hay una confusión! ¡Lo que pasa es que... ¡Dalila! ¡No, no, no! Buenas. Buenas tardes. ¿Con Dalila Torres? Sí, la misma. Me presento. Soy trabajadora social. Sus vecinos reportaron que usted no tiene trabajo, debe siete meses de renta y su hijo va a nacer fuera de un matrimonio. ¿Qué? En esta orden indica que dentro de un mes regresaremos para llevárnoslo. ¿Qué? No, no, por favor, ustedes no me pueden hacer eso. Yo les prometo que voy a conseguir un trabajo, pero solo denme tiempo, por favor. No me hagan esto, se lo suplico, señorita. Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer nada. Con permiso. Señorita, por favor. No, mi amor, tú no te preocupes. Te prometo que vamos a salir de esta y... Y yo te voy a cuidar. Un momento, un momento. ¿Dalila? ¿Dalila? ¿A dónde vas? Me tengo que ir lejos de aquí. ¿Pero por qué? Una trabajadora social llegó a la casa y... Y me dijo que... Que se lo quieren llevar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no tengo un trabajo estable, ni tampoco tengo un papá fuera de mi hijo. Dalila, yo puedo ser un padre para ese hijo. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Claro que no! Tú eres el mejor amigo de Javier. Y yo no quiero algo como eso. No, Dalila, no me estás entendiendo. Yo solo te veo como la novia de mi mejor amigo. Pero como te lo he dicho muchas veces... Es posible que Javier no vuelva. Y yo no puedo dejarte así. ¡No, no, no! ¿Y eso fue lo que pasó? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Es en serio lo que me está diciendo? Completamente. Tengo que buscarla. Tengo que recuperarla. ¡Claro, ve, ve! ¡Misael! ¡Misael! Mira, Javier, yo no quiero tener ningún inconveniente con Dalila. No, 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 escúchame, al contrario. Vengo a disculparme, de verdad, perdóname. Ya me enteré de toda la verdad. Y vengo a buscar a Dalila. Mira, cuando tú te fuiste me pediste que me hiciera cargo de Dalila. Y eso hice. Hasta que llegaste y malinterpretaste todo. Lo siento, pero... ¿Dalila se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Dónde sigue? No tiene familiares, no tiene nada. ¿A dónde se fue? Dime. Mira, si tienes prisa, yo creo que todavía la puedes alcanzar en la terminal. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mis sargento! ¡Estoy listo para cumplir mi misión! Pero antes de irme, quiero pedirle un favor. Esta vez no como sargento, sino como mi mejor amigo. ¡Hable! Por favor, cuide mucho de Dalila. Cuando vuelva, quiero casarme con ella. Claro que sí, amigo. Y por supuesto, yo seré el padrino. Gracias, mi sargento. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Javier. Javier, ¿qué estás haciendo aquí? Yo creí que nunca más te iba a volver a ver. Vine por ti, mi amor. Porque me dijeron que te ibas. Mi amor. Mi amor, por favor, perdóname. Perdóname. Fui un egoísta. Trataste de explicarme todo lo que pasó y yo no quise escucharte, mi amor. Perdóname, por favor. Es que no entiendo por qué no me dijiste que estabas embarazada. Javier, yo traté de decírtelo. Pero cuando te iba a decir, tú... ¡Javier! ¡Javier! ¡Vas a ser papá! Mi amor. Pero aquí te vamos a esperar, mi amor. Yo te esperé. Te esperé por muchísimo tiempo, pero... La situación me exigía que... Que lo haga. Mi amor. Todo esto es mi culpa, yo lo sé. Pero, por favor, dame otra oportunidad, mi amor. Esta vez no me voy a ir. No te voy a dejar sola. Ni a ti, ni a mi hijo. Claro que sí, mi amor. ¡Claro que sí! Te amo, mi amor. Te amo. Como amo a mi hijo. ¿Acepta como esposo al comandante Martínez? ¡Dalila! Javier, mi amor. ¡Regresaste! ¿Qué, qué, qué pasa? No, no, no puede ser. Me ausenté siete meses. ¡Siete meses, Dalila! Y te encuentro así. Y encima yendo, yéndote a casar con el sargento. ¡Mi mejor amigo! Nosotros pensábamos que tú... ¡Tú, tú, tú! ¡Cállate! ¡No me toques! Te pedí, te pedí que la cuidaras. ¡Pero ya veo cómo la has estado cuidando! ¡No me toques! ¡Te digo que no me toques! Javier, por favor. ¿Saben qué? Olvídense que existo. ¡Y sean muy, muy, muy felices! ¡Adiós! ¡Por favor, escúchame! Javier, Javier, por favor, vuelve. ¡Escúchame! ¡Javier! ¡Todo esto te da una explicación! ¡Por favor, vuelve! ¡Javier!